Ya me cansé del dolor Ya me cansé de esperar a que vengas a amarme cuando ella no está Si ciegas tuve al creer la melodía de tu canción Hoy solo quedan palabras flotando vacías en mi corazón Pero ya me di cuenta del juego y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo Tú supiste amarme, te faltó por hacer Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Quisiera no repetir jamás las cosas que hice tan mal ayer Porque no quiero volver a pagar ese precio que fue tu querer Pero jugaste con mi ilusión Caí en tu tentación Creía ser tu princesa cuando solo era una más del montón Pero ya me di cuenta del juego y no vuelvo a caer en tu trampa Basta de ti, basta de todo Tú supiste amarme, te faltó por hacer Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti ya no quiero tu amor Tú supiste amarme, te faltó por hacer Basta de todo Basta de ti, basta de todo Basta de ti, basta de todo Basta que no quiero, basta que me muero Basta que no quiero, basta que me muero Basta de ti ya no quiero tu amor Tú supiste amarme, te faltó por hacer Basta de ti dice mi corazón Basta que no quiero, basta que me muero Basta que no quiero, basta que me muero